El Conde de San Francisco en Loren, Massachusetts. Miren a quién tengo conmigo. Mi hermano Conde, qué bueno compartir contigo. Tú sabes que en nuestro espacio de televisión, aquí con Rubio Charlie, ya 12 años en el aire, pues tenemos una gran audiencia en toda la costa este de los Estados Unidos, en lo que es Nueva York, Boston, y hoy estamos visitando a Loren, porque tenemos un gran público y sobre todo muchas personas que de una forma u otra son parte importante en el patrocinio de nuestro espacio de televisión, pero aparte de eso también venimos a hacer una serie de entrevistas, reportajes, trabajo, y a visitar a nuestros amigos. Aquí te estoy visitando a ti, hermano. Qué bueno. ¿Qué opina el Rubio Charlie sobre tantas figuras femeninas que últimamente están en la televisión? Bueno, yo creo que mujeres femeninas. Bueno, las mujeres siempre son importantes. Lo que hay que vender es belleza con capacidad, que es lo más importante en la televisión, pero la mujer siempre ha jugado un rol preponderante en los medios de comunicación. Es importante también que los comunicadores, productores de televisión tengan también canales de YouTube. Claro que sí. Yo creo que nadie tiene moda. Son los tiempos y hay que ir con los tiempos. Yo creo que hay que hacer una combinación de la televisión tradicional a también a la era digital. El Instagram, el Facebook, el YouTube, todo lo que tenga que ver con redes sociales es importante. Es una combinación. Ya no estamos solos como medio tradicional. O sea que las redes sociales son una realidad en esta época. El mundo marcha a su capacidad ya casi de forma normal después de la pandemia. Nuevo proyecto del Rubio Charly. Bueno, sí. Gracias a Dios hemos logrado sobrevivir a esta pandemia. Ya prácticamente vamos para más de dos años y nosotros seguimos fortaleciendo nuestro espacio de televisión. Pero aparte de eso, venimos en este próximo año 2022 con una serie de proyectos importantes dentro de la televisión y con una gran plataforma ahora con lo que hacemos, pero dándole un poquito más de fuerza a lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿Tú crees que los canales de televisión de la República Dominicana cada día llegan a más rincones del mundo? Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que la tecnología cada día va avanzando y necesariamente los dueños de canales tienen que ir de acorde a lo que es la tecnología para estar a la vanguardia de todo. ¿Consejo final del Rubio Charly para aquellas personas que les gusta ser productores y presentadores de televisión pero que todavía no lo son? Bueno, que se vale soñar. Es lo más importante y que todo lo que usted en un momento determinado ha pensado en su vida, usted lo puede lograr, usted lo puede hacer, pero lo más importante es que usted tiene que prepararse para cuando le llegue esa gran oportunidad usted temer la inteligencia, la sabiduría, el talento, la destreza para poder hacer las cosas bien. En Lauren, Massachusetts, aquí con el Rubio Charly. Gracias a ti, mi amigo, el Conde de San Francisco.